El día de hoy recibimos, conforme lo mandata la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, el informe 2021 de actividades del TEJA, que respalda su actuación en el último año, lo que engloba no sólo conocer los resultados de su función jurisdiccional, sino también como un mecanismo de responsabilidad social, donde la revisión de cuentas y la transparencia generen en la ciudadanía ese lazo de confianza en sus autoridades. Este tribunal durante muchos años, este año precisamente cumple 29 años en San Luis Potosí, es uno de los más viejos del país y creo que ha sido uno de los que ha consolidado mucho este Estado de Derechos. Hoy el compromiso, tanto de los magistrados, que afortunadamente a partir de diciembre ya están integrados por completo y que adicionalmente están dando cumplimiento cabal a la paridad que hoy la Constitución establece, está con un gran compromiso con la ciudadanía, con el Estado y con las familias.